si me sale neymar y frente o cristiano toti tenemos la pareja cristiana y más sí o sí sí o sí bro la día de la día de cómo sea pero sí o sí la tenía a tope camina es azul es violeta y esto me gusta o no no alemán msd vale que no está mal está mal pero quiero cristiano atrás no puede ser cristiano detrás no puede ser cristiano vale detrás quiero animar y detrás quiero animar y por favor o que sea este trans y es transferible será la tío es transferible para bueno está bien ahí en el rollo no está mal el kim y el timid y el químico ya me salió un toti ya puedo poner el número pero que la cristiana y la cristiana el texto toti a 2110 claro si no se vea feo dios pero que se vea feo dios cero ahí todo todo mierda vale tenemos un toti ok vamos por cristiana ahora es transferible cuánto vale kimmich para un cristiano neymar tío 26 vale dos millones cagados bueno bueno medio cagado no está mal seguimos